Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños en nuestro segmento de prueba de aplicaciones y juegos para teléfonos inteligentes hoy vamos a jugar con Cookie Maker es un juego de Crazy Cats y con este podemos hacer, por supuesto, nuestras propias galletas me imagino que es algo así como el juego de las hamburguesas tenemos aquí Everyday Cookie podemos hacer aquí galletitas clásicas, de los normales y podemos hacer también galletitas de Navidad podemos hacer las clásicas ok, vamos a seleccionar un sabor ok, todas son hojitas Pica Flavor significa selecciona un sabor ok, añade los ingredientes tenemos un huevo como lo rompo ok harina un poco de azúcar y ahora vamos a preparar para aplanar la masa muy importante mmm, miren cuantos moldes ok tenemos una corona, una casita todas las cositas muy lindas pero también hay muchos motivos de Navidad tenemos ahí como unos copos de nieve también tenemos aquí un perro salchicha que lindo un gatito un cerdito un pavo un montón de cosas un helicóptero super cool un corazón, por supuesto no puede faltar aquí tenemos que hacer 6 galletitas ok, pero no sé cómo vamos a hacer esto que debemos presionarlo por varios segundos para que se quede ahí podemos seleccionar diferentes moldecitos voy a intentar ahora con con la mariposa tenemos que ponerlo lo más cerca de la orilla posible para aprovechar la masa al máximo ok, ahora un poco de esponja cool ok ya tenemos las 6 galletitas las ponemos en el horno oh, geniales quedaron doraditas seguramente están deliciosas un poco extraño pero a bob esponja en forma de galleta la verdad son deliciosas con chispas de chocolate vamos a agregarle también crema tenemos un poco de esponja rosa ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh, helado aquí tenemos hormitas no sé cómo funciona esto aquí un poco ARC con una especie de fondo aquí es como una especie de fondo aquí es ´senos con una especie de font con una especie de fondo esto es muy extraño vamos a ponerle una mentita y también unos palitos brillantes unos glow and sticks esto es uno que no puede faltar lluvia de colores tenemos que arreglarlos muy bien para que no podemos superponerlos uno encima del otro ahora que pasa con la galleta no es mi mejor galleta y ya con eso se termina el juego bastante divertido tenemos muchísimas opciones aunque me parece que no es tan variado como el de las hamburguesas pero igual está bastante lindo muy entretenido me encanta la parte de seleccionar los moldes y la parte de seleccionar los toppings para la galleta la de mezclar los ingredientes también está bastante cool eso ha sido todo por ahora con este juego cookie maker si les gustó el video no olviden darle un me gusta escríbeme en los comentarios que tal les pareció y no olviden suscribirse al canal hasta la próxima chao